Tercera ronda de la edición número 11 del abierto de Termas de Riondo en el espectacular campo del Termas de Riondo Golf Club. Sexta fecha del Tour Profesional de Golf Argentino y una jornada espectacular, un clima ideal para jugar al golf y un tablero de lujo en esta tercera ronda que nos dio golf de alto nivel a lo largo de toda la jornada. Aquí lo vemos a Clodomiro Carranza, el jugador riocuartense, invocando este gran pat para Verdi en el hoyo 12. Terminaría con ronda de 71 para 13 bajo par, buscando su cuarto título aquí en Termas de Riondo. Ahí lo vemos a Augusto Núñez en el hoyo 17, el jugador del PGA Tour con este pat para Verdi. Una ronda con algunos altibajos pero con un final a toda orquesta. Verdi al 17, Águila al 18 para el Tucumano. 70 golpes también, 13 bajo par en el quinto lugar, al igual que Leandro Marelli. A quien vemos aquí en el par 3 del 12. Con una chance que se le escapa por poco. Marelli anotó 4, Verdi y un Águila para una de las buenas rondas de la jornada. 67 para el Cásildense que empata el quinto lugar con otro riocuartense, Ignacio Marino. Un gran approach en el par 5 del hoyo 9, la deja totalmente dada. 66 golpes para Ignacio que también tuvo un gran final. Verdi al 17 y 18 para 13 bajo par, a 4 del líder este grupo. Aquí vemos a Nelson Ledesma, el Tucumano con un pat para Verdi en el hoyo 16. Excelente lo de Nelson. Nelson también terminaría con Águila al 18 y con 14 bajo par. Después de la ronda de 67, bien merecidas esas sonrisas, jugó con su amigo Andrés Romero que pegaba este espectacular approach en el hoyo 16. La deja totalmente dada el Pibu. Y el Tucumano también se metió en la pelea. Quiere ganar en termas por primera vez. Verdi al 16 y al 18. Y el Pibu en 14 menos. Gran approach del Puma Domínguez, quien era líder después de 36 hoyos. Ahí lo vemos al puntano en el hoyo 18. Será Verdi ronda de 70 para llegar a menos 15. El corto pat. Para quedar a dos golpes de Jorge Monroy. Miren este approach espectacular. En el hoyo 15, un tiro complicadísimo la pica en el lugar justo. Y a partir de aquí empezó una racha de cuatro Verdi seguidos para Jorge Monroy. Ahí se da cuenta que la metió. Impresionante. Y después tendría esta sacada de bánker desde el hoyo 18 para su cuarto Verdi consecutivo. Ronda de 66 para Jorge Monroy. Ya campeón en el termas de Riondo, pero no en este campo. Acá cierra con el Verdi. 202 golpes. 17 bajo par. Dos golpes de ventaja. Para Jorge Monroy, único líder del abierto de termas de Riondo.